En esas viejas fotos, mirando algo de mí Yo veo su cuna compañera de sueños y ansiedades En otra está en la escuela, él espera Mamá estará ahí por él, por siempre Lo entiendo por sus ojos, así de grandes ya Que se imagina su futuro, pintado de azul De cielos que conquistará el suelo Aunque corta su edad, intacta es su verdad Él sabe que pasa el tiempo Lo que quieras tú será, pasa el tiempo Porque antes o después, las respuestas de la vida Llegarán y más alto volarás Nadie en el mundo te podrá parar Y mientras tanto, pasa el tiempo Aquellas viejas fotos me hacen revivir Amores ya pasados que no sé más describir Volteamos, imagina los dos Y a veces me pierdo en sus ojos cafés Jurándole la vida, él sabe que Pasa el tiempo Y lo que quieras tú será Pasa el tiempo Y cuando un día llegará La respuesta que esperabas Marchando adelante escucharás Si es difícil el camino Seguirás El mañana trae obstáculos Pero tú Pero tú Sigue mi consejo Ignóralos Pasa el tiempo Ese gran consolador Ese tiempo Enemigo sin honor Cuando nadie ha comprendido Quédate y busca La razón en tu interior Y si el alma de aquel niño Encontrarás Enseñás aún sí Y pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Oh, oh 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 Gracias por ver el video.